Como está escrito en forma clara en la escritura Cuando tú mi Señor dices Que aquellos que están en pecado son de abajo Y que lo original manifiesta las profundidades del Seol Y allí se mueven en su vida con su estilo de vida Fornicar buscando los deleites sexuales De comida y de bebida De bebidas alcohólicas y más allá Sexo, hombres, mujeres, drogas, comida y diversión Son los convidados del Seol mi Señor Hazles entender Que tú no quieres que se pierda Hazles saber que tú lo sabes Y que si siguen esos pecados Morirás 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 Morirás